Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los que van entrando de a poquito al Zoom de asesoramiento nuevo que tenemos este mes desde CEDUCA, que se llama Actos Públicos Online, Procedimientos para Tomar Cargos. Que vaya, que es un tema que recibimos, la verdad, muchas consultas, porque bueno, obviamente es algo nuevo a lo que nos estamos adaptando todos, así que bueno, les vamos dando la bienvenida, buenas tardes, sirenes. Le vamos dando también unos minutitos a la gente que vaya entrando. Ahí toca en el timbre. Juan, abrí por favor la puerta. Hoy nuestra asesora estrella, buenas tardes a todos, va a ser como siempre Patricia Van Lanker, ahora la voy a presentar como corresponde, pero esperamos, hola Patrick, esperamos unos minutitos que vayan ingresando la gente, que hoy nos van a acompañar. La verdad que estamos súper agradecidos de que hoy se conecten y nos hagan compañía en este asesoramiento y en esta tarde gris, ideal para que se sienten con nosotros, traigan un cafecito, algo rico, y bueno, y aprovechen a hacernos todas las consultas, todas las dudas. Hola, Roxana, buenas tardes. Gracias. Como saben, la última vez en el asesoramiento. Hola, Cecilia. Ahí van llegando nuestras invitadas. Como saben, ustedes pueden tener la oportunidad cuando Patricia, que va a ser la asesora de hoy, nos dé el espacio a hacer preguntas. La última vez las preguntas las hicieron a través del chat. Esta vez también ustedes, si quieren, pueden a través del chat pedir la palabra, y Juan, que es nuestro compañero, que nos está acompañando aunque no lo vemos, les va a dar la palabra y van a poder habilitar el micrófono y preguntar en vivo, o si no, les pedimos que tengan el micrófono, por favor, silenciado, y que las preguntas nos las manden por el chat, del Zoom. Esperamos así que salga todo de forma ordenada, respetuosa, que todos nos podamos escuchar, y que principalmente todos puedan irse con su consulta resuelta. La verdad que si es un tema por ahí más particular, que requiere de un asesoramiento más personalizado, les vamos también a escribir por el chat para contactarlos en estos días y, bueno, resolver su consulta. La idea es que todos se queden contentos, tranquilos, y se vayan con una respuesta. Bueno, sabemos que este tema de los actos públicos online, bueno, generó muchas dudas, muchas incertidumbres, es algo nuevo para nosotros en el sistema, a lo que nos estamos adaptando, pero bueno, también es una oportunidad interesante para aquellos que no tenían cargo, y que la pandemia los agarró sin un cargo, de poder acceder a un cargo, por eso, bueno, también es bienvenido a este nuevo sistema de actos públicos online para esta gente. Bueno, les damos la bienvenida a todos los que están entrando. Hola Patricia, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo estás? Acá me recuerdo. Contenta de ver caras conocidas, o de conocernos con algunos, porque estamos manteniendo un contacto desde la virtualidad, y bueno, una vez al mes por lo menos tenemos este espacio, gracias a la Comisión Directiva de Seduca que nos permite, nos brinda este espacio para que haya un contacto más cercano con los afiliados y las afiliadas a Seduca. Igual hay que recordar que desde el minuto uno, Seduca siempre estuvo abierto sus canales virtuales de comunicación, ya sea por WhatsApp, por mail, por la página de Seduca, por la página en Facebook también, nos encuentran en Instagram, Twitter, o sea que desde el minuto uno nosotros ya habilitamos todos los canales para que se puedan contactar con nosotros. Tal cual, así es, y sabes que este espacio está abierto, como vos bien decís, para todos y todas, porque afiliados, no afiliados, estudiantes, todos aquellos que tienen una duda, se pueden inscribir, cuando les mandamos la invitación al asesoramiento, y bueno, y pueden participar. Les agradecemos que se hayan contactado, y sabemos que tenés tu club de fan, Patricia, que hay seguidores que te siguen. Igualmente, muchos la conocen, pero para los que no la conocen, la voy a presentar a mi compañera y amiga, Patricia Valánquer, que hoy es la que va a estar a cargo del asesoramiento, y ella es asesora de Seduca, de nivel medio, técnico, curriculares, artística, y también de adultos y adolescentes. No sé si me olvidé de algún nivel, Patricia. Por eso, Patricia, la verdad que sabe mucho, tiene una trayectoria vasta en la docencia, y está bueno que hoy la puedan aprovechar, y después a nosotros las consultas que quieran. De forma siempre ordenada, respetuosa, porque sabemos que hoy nos juntamos, somos bastantes los que vamos a estar hoy en este encuentro. Así que bueno, la idea es que todos se vayan con un poquito de más claridad y de sus consultas, respuestas. También nos acompañan las asesoras de las otras áreas y modalidades. Ale, si las querés presentar también, para que las puedan saludar. Hola, nos acompaña Sabina de ENSA, que es asesora del nivel especial, hola Sabri. Hola, ¿cómo andan a todos? Nos acompaña Romina, Romina Varela y María también, que son asesoras del nivel inicial. Hola a todos. Gracias, chicas, por estar ahí. Y bueno, sí, a veces somos poquitos los que acá nos ven y damos la cara, y somos las más famosas, como yo digo, pero bueno, todo es un trabajo en equipo. También contamos con los miembros de la conducción del Instituto Gladys Raquel Veras, que es el Instituto Terciario S. EDUCA, la señora Lorena Rodríguez, rectora, y la señora Paola Ponsa, que es la secretaria del Instituto, también nos acompañan en el día de hoy. Hola, gracias, buenas tardes. Hola, chicas y chicos. Hola, hola, chicas. Hola, chicas. Gracias, gracias por acompañarnos, el Instituto Gladys Vera. Muchas gracias. Y el nuestro secretario general, también está con nosotros, no cualquier entidad sindical cuenta con su secretario general participando y poniéndose en contacto con sus afiliados y no afiliados, o sea, también está siendo partícipe de esta reunión. El señor Facundo Lanzónica Probe. Gracias, Facundo, por estar. Bueno, no nos podemos quejar, la verdad. Nos sentimos muy acompañados. Y bueno, Patry, me dicen que si vos estás lista con todos tus brillos tan hermosa que te viniste hoy, si vos querés empezar. Bueno, echa las presentaciones al caso porque es cierto. Este es el quinto encuentro que tenemos, es el quinto asesoramiento. Entonces ya hay docentes que nos vienen acompañando desde encuentros anteriores y hay docentes que se están sumando. Veo varios nombres nuevos, entonces por eso ameritaba hacer todas las presentaciones al caso. ¿Qué tal, Juana? Hola, ¿cómo estás? Por eso mismo, comentarles que estas asesorías se hacen una vez al mes. Tienen cada asesoría un tema distinto, igualmente están todos relacionados. Las cuatro asesorías previas las van a encontrar en la página de Seduca en Facebook. Nos buscan por Facebook y ahí van a encontrar las cuatro asesorías previas. Y también en YouTube, en el canal de YouTube de Seduca, van a encontrar no solo las cuatro asesorías previas que tenemos sobre cuestiones administrativas, pedagógicas, sino también las actividades que hace Seduca por sus otras entidades. Tienen las actividades del instituto y también tienen las actividades del Centro Cultural Irma Cairoli que se hacen todos los viernes. También las van a encontrar en el canal de YouTube de Seduca. Si se suscriben, ahí ya les va a llegar la notificación de cuándo subimos. No solamente vamos a subir esta asesoría, sino todas las otras actividades que se realizan desde Seduca. Bien. ¿Ustedes me avisan? Si voy muy rápido, porque ya les digo, es un tema que a mí me encanta. Si no, no. Está muy bueno porque yo siempre digo, nosotros en la docencia nos basamos mucho en lo que son las costumbres y las tradiciones. Hacemos muchas cosas porque alguien nos explicó que se hacían así, las hacemos porque copiamos de otros colegas docentes, pero no tenemos la fundamentación teórica o justamente la normativa que sustenta nuestras prácticas. Por eso es muy importante entrar en contacto con ciertos documentos que nos van a ayudar en nuestra tarea docente. La intención de este espacio es democratizar la información. No es que acá tenemos secretos que no los van a encontrar en ningún lado, sino que justamente son espacios para aclarar algunas dudas. Tenemos en cuenta que nuestro documento base es el estatuto docente y que nosotros dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, tanto gestión estatal como gestión privada, nos servimos de este documento. No es que hay un estatuto para privado y un estatuto para estatales, sino que justamente quizás algunos de los artículos se adecúen a la función que cumplimos, pero el estatuto es uno solo, tanto para docentes que estemos en gestión estatal como para los que están en gestión privada. Y mencionando eso, quisiera recordarles que hay algunos documentos que es importante que tengamos a mano para darles una leída cada tanto. Y no esperar el momento de llegar a concursar para un ascenso, porque desde que somos aspirantes, tomamos un cargo, lo podemos titularizar, y vamos haciendo la carrera docente en el ascenso, pasa mucho tiempo. Y estas son normativas que nos acompañan desde el primer instante, que son, dentro de lo que es el ámbito escolar, tenemos el estatuto docente, el reglamento escolar, y el diseño curricular. ¿Por qué menciona el diseño curricular? Por ejemplo, todo lo que son derechos y obligaciones docentes, las voy a encontrar en el estatuto. Lo que son los roles, las funciones al rol, las voy a encontrar en el reglamento escolar. Pero, por ejemplo, cuáles son las finalidades de la coordinación de ciclo, que por ejemplo se hace en primaria, o en nivel inicial, eso lo voy a encontrar en el diseño curricular. Y eso hace nuestras prácticas diarias. Otras cuestiones que debemos tener en cuenta, porque nosotros no dejamos de pertenecer al ámbito ministerial del gobierno de la ciudad, es la ley de procedimientos administrativos, una parte tiene que ver con nosotros, principalmente con todos los que son las actas, respuestas, el EVE, o sea, que no es que nosotros hacemos las cosas porque sí, sino que está fundamentada justamente en la ley de procedimientos administrativos, y una parte de la ley de relaciones laborales. Tomando en cuenta que además tenemos la constitución nacional, la constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y las leyes nacionales que tengan incumbencias en nuestras actividades. Más allá de todos los documentos curriculares que continuamente se van a ir actualizando. Bien, dicho eso, vamos a hablar, les voy a explicar más o menos cómo vamos a hacer este encuentro. Ale es la moderadora, ella me va a leer las preguntas, si ustedes quieran hacer. Algunas otras preguntas también, ustedes saben que estamos conectados por Zoom, pueden pedir la palabra, lo que pido sí, que para una mejor organización, como ya lo dijo Ale, es que no abran directamente el micrófono, sino que pidan la participación, porque somos muchos, y si queda alguna pregunta que necesite mayor especificidad, o esté relacionada, pero necesite algún tipo de enfoque en particular, se pueden comunicar con Seduca, y si no, los que tengan mis contactos, me lo pueden hacer llegar por WhatsApp también. Igual como ya presenté a mis compañeras, ellas también están para atenderlos, a cualquier duda, inquietud que tengan. Lo recuerdo porque hay varios, o sea, somos varios los docentes que no nos desempeñamos solamente en un área o modalidad, sino que trabajamos en varios niveles, particularmente en el caso de un docente que el nivel primario sea curricular, el nivel medio es profesor, el socioeducativo es facilitador, entonces vamos cumpliendo distintas funciones. El curricular de primaria, en adultos y adolescentes, es maestra especial de una disciplina determinada, entonces más o menos, por eso es que las asesorías que yo hago, está enfocada al docente, que más allá de la necesidad, tiene varios campos de incumbencia. Y a veces uno no sabe cuáles son las incumbencias de su título, así que lo primero, antes de querer participar de un acto público, es comunicarse con la comisión de títulos. Lo pueden hacer por mail, responden con mucha celeridad, y el mail es comisión.titulos arroba web.edu.ar ahí solicitan las incumbencias de sus títulos, yo siempre les pido y les recuerdo que incluyan el título secundario, porque según la orientación que tenga nuestro título, eso también nos va a habilitar a cargos o a materias en nivel medio, o en otra modalidad, y lo sumamos al título que nosotros tengamos de base. Lo que tiene que estar bien claro en este mail que van a mandar a la comisión de títulos es el nombre completo del título, ahí lo puso Sabrina en el mail para que lo puedan copiar, es el bien completo el nombre del título, la resolución y el lugar donde estudiaron, o sea, en qué instituto, universidad, porque a veces las incumbencias también están dadas por el lugar donde estudiamos, por la formación o la orientación que tengan. y una vez que les contestan les va a llegar por mail algo que se llama anexo de títulos y ahí les va a decir qué materias o cargos ustedes pueden cubrir y si lo pueden hacer con título de base 9 que es el título docente, título de base 6 que es el título habilitante y título de base 3 que es el título supletorio. Entonces yo voy a tener que tal vez un mismo título va en un nivel o modalidad va a valer 9 en otro va a valer 6 o en otro va a valer 3. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto? Hasta ahora se ve que te van siguiendo porque no tenemos ninguna pregunta en el chat. Nadie pidió la palabra así que así que vamos bien. Bueno, bien. Si no, yo estoy atenta Patriz. Igual hasta que vos no me des el espacio no te quiero interrumpir porque vamos bien, sos muy clara como siempre. No, yo normalmente les recuerdo que quizás los que ya vienen participando de esto mismo, de estas asesorías previas, ya hayan escuchado esta explicación. Pero en realidad todo está concatenado. O sea, yo no puedo hablar de actos públicos sin hablar de las incumbencias de mi título que de alguna manera está relacionado con la inscripción docente. En este momento que estamos revisando la inscripción... ¿Sí? Ah, me parece que hay que estar hablando. ¿Viste? Vos dijiste que hay preguntas y vos las pedís y las tenés. Y así es. Así es. ¿Te puedo pasar? Sí, por favor. Luis pregunta si lo que explicaste de las incumbencias de títulos dice ¿es lo mismo para estudiantes en formación de un último año? Bueno, te comento. En Provincia de Buenos Aires yo sé que podés trabajar con el 50% de la carrera. En Capital tenés que tener más del 70%. Pero esto te lo permiten para un listado de emergencia o un remanente. No para la inscripción. Para la inscripción es a título cerrado. Si vos estás en una carrera próxima a terminar la inscripción la vas a hacer a título cerrado y en este momento ese título sería tu título secundario. Bien. Hay otra consulta y después si querés seguimos. Patricio, ¿te parece? Sí, una o dos más y seguimos. Bárbaro. Alejandra Artaza me pregunta. Dice Yo nunca mandé mi título secundario a la comisión directamente lo presenté y me rechazaron su especificidad. Eso se puede reclamar porque yo soy bachiller especializado en ciencias sociales y humanidades y trabajo en media en esa orientación de la NES. Bueno, en este caso lo que tenés que hacer es comunicarte con la comisión de títulos porque lo que te rechazaron quizás es algo que no esté en claro con respecto a la oficialidad de tu título. Tal vez el lugar donde vos estudiaste no lo oficializó o no lo presentó ante la comisión. Entonces, al no reconocerlo la comisión la junta de clasificación tampoco te lo reconoce. Tendrías que remitirte a ese mismo mail que pasamos para consultarlo con la comisión de títulos. Perfecto. Gracias, te dicen, Patri. Y Raúl González, que le mandamos un besito compañero o niño de la escuela. Pregunta. Raúl dice, ¿con certificado de materias aprobadas podés presentarte a remanentes? Teniendo el más del 70% de la carrera. Todo lo que estamos hablando en esta asesoría es jurisdicción Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto lo voy a aclarar porque a veces cuando uno habla de lo jurisdiccional entiende que es a nivel nacional. No, no. Tenemos la jurisdicción, nosotros como Ciudad Autónoma somos una jurisdicción. Provincia de Buenos Aires es otra jurisdicción. Algunos me han consultado por el AMBA. No, el AMBA viene a fines geográficos, es el área metropolitana de Buenos Aires. Esto tiene que ver con el tema de las etapas de la cuarentena que no se termina más, pero no al ámbito digamos oficial de cómo nos estamos manejando. Que para algunas decisiones estén uniendo Provincia de Buenos Aires con Ciudad de Buenos Aires no significa que lo hagan en el ámbito digamos administrativo pedagógico en este caso docente. Nosotros tenemos nuestros listados, nuestra manera de inscribirnos, nuestras formalidades y lo mismo Provincia. Por eso aprovecho para aclarar que uno cuando hace cursos, capacitaciones, actualizaciones, tiene que tomar en cuenta que estas actividades tienen resolución, o resolución de Ciudad de Buenos Aires o resolución de Provincia. Entonces, a veces me consultan que tienen, sí, ya varios años trabajados en Provincia, concursos, actualizaciones, diplomaturas, pero si no tienen la resolución, no les va a dar puntaje acá en Ciudad de Buenos Aires. Lo que sí tiene validez a nivel nacional y si está tramitado son los títulos, o sea, títulos terciarios, técnicos, superiores universitarios, si estos títulos están debidamente tramitados, son los famosos que tienen la leyenda con validez nacional, o sea, esos son, digamos, a esa escala es que tienen validez nacional, arrancando desde el título secundario. Lo demás, ya sea actualizaciones, diplomaturas, especializaciones, si no tienen la resolución, no les va a dar puntaje, eso es para que lo tengan en cuenta. Bien, siguiendo con lo que les estaba comentando de las plataformas de actos públicos. Nosotros en el Gobierno de la Ciudad tenemos casi todo nuestro sistema informatizado, por eso vamos a tener por un lado lo que es la plataforma de inscripción docente, y por el otro lado lo que es la plataforma de actos públicos online, que anteriormente, cuando estos actos públicos eran de manera presencial, era una página que tenía los distintos botoncitos para ir accediendo a los distintos niveles y modalidades y saber cuándo eran los actos públicos, qué cargos había y en qué horario se podía asistir. Esto, en este momento, está siendo reemplazado por los actos públicos virtuales y la plataforma. Quizás ahora la sintamos como que un cierto rechazo, como que hay algo que no nos termina de cerrar, pero confiemos, como todo lo nuevo, que en algún momento nos va a terminar beneficiando, de alguna manera, como pasó con la inscripción online, que al principio tampoco nos gustaba, que nos complicaba, y después nos terminó facilitando un montón de cosas. Quizás uno lo tiene que ver desde su área de incumbencia, en primaria, que es primaria, digamos, maestro de grado, maestro bibliotecario, quizás hacer todo esto me parece que complica la situación. Pero para lo que son las otras áreas, por ejemplo, adultos y adolescentes, que además tienen primaria, por un lado, y media de adultos y adolescentes, después media, que tiene todas las juntas, o sea, junta uno de escuelas históricas técnicas, junta dos y tres, que ahora se junta, que ahora están en la junta media común, que incluye escuelas de educación media, colegios, liceos y comerciales, y lo que son las juntas cuatro y cinco, que son escuelas técnicas, y voy a encontrar también la junta de artísticas y normales, que cuando yo tengo que inscribirme para un remanente, responden a un solo mail, que es junta artísticas normales, y bueno, digamos, tenemos un amplio abanico, y lo bueno de esto, quizás un poco apelando, que confiemos en que el sistema en algún momento va a estar aceitado, es que da facilidad, quizás para los que están ingresando al sistema es un chino, pero para los que transitamos es toda esa experiencia de tener que ir un jueves a la tarde y pedir permiso para estar en el acto público o socioeducativo, después pedir permiso porque artística era el viernes a la mañana, ver qué colega podía llevarnos la nota representándonos o podía estar el viernes a la tarde para normales, después saber el sábado a la mañana si vamos al acto de técnica o si vamos al de comerciales o si vamos al de media común y el sábado a la tarde sense, o sea, para el docente de media, o sea, era un peregrinaje, tenías que ir de un lado al otro, entonces hay que ponerle confianza porque en algún momento esto se va a aceitar igual que ahora la inscripción que está mucho más sencilla de hacer el trámite. Cabe destacar que para la inscripción de este año, como ya estaba la plataforma, la manera de validar toda la documentación que fuimos presentando fue escaneando, o sea, subiendo la captura, o sea, la foto o el escaneo de la documentación. Ya cuando se levante esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO, ya tendremos que ir a presentar la documentación en formato papel. Bueno, vayamos de a poquito y tratando de amigarnos también con lo que son las nuevas tecnologías. ¿Ale? Sí, acá tengo en lista de espera. Bueno, mira, Juan Silva dice, yo soy profesor recién recibido en Provincia de Buenos Aires, podré tomar horas, soy profe de historia en secundaria. Tengo que mandar el título a la comisión. Ese es Juan. Bien, Juan, te explico lo que venía diciendo, dos cosas. Por un lado, pedir a la comisión de títulos que te mande las incumbencias del profesorado de historia. Eso por un lado. Para la inscripción te va a servir, porque vos ahí en la inscripción para que veas qué materias te tenés que anotar. Y esto les comento a todos. Ya no es como antes que decía, ah, bueno, profesor de historia, clic y ya estaba. No. Ahora, como estamos en una etapa de transición entre lo que es los planes anteriores, la NES, la escuela, la secundaria del futuro, hay varios planes en juego. Entonces, yo al momento de inscribirme tengo que seleccionar el área, la modalidad, el cargo, profesor, ahí se me van a abrir todas las asignaturas, elijo la asignatura, y se me va a abrir una solapa más que antes no estaba. En esta solapa voy a encontrar la orientación de la materia. Y ahí va a decir orientado en, ciclo básico NES, planes anteriores, agarro y cliqueo en todas. O sea, si a mí me interesa, hay títulos que tienen la, están habilitados, son habilitantes o supletorios, según ese tipo de especificidad de la asignatura. ¿Con qué quiero decir con esto? Que las incumbencias cambian año a año. Yo lo que recomiendo es que cuando hacemos la inscripción pidamos unos días antes justamente las incumbencias del título. Por más que ya me la hayan mandado la primera vez, porque las incumbencias cambian año a año. Entonces, quizás una materia que a mí se me estaba permitido dar, con este cambio al año siguiente ya no está. Y cuando yo tengo que hacer el reclamo, tengo que decir, bueno, ahora ya esta materia, este título no sirve para esta materia. Pero cuando yo me anoté, servía, porque acá tengo la incumbencia con fecha del periodo en el que yo me inscribí. Ahora bien, volviendo al caso de historia, o al de cualquier otra disciplina. Cliqueas en la asignatura, llegas hasta donde dice el nombre de la asignatura, se te abre la otra solapa y vas cliqueando en las distintas opciones, que pueden ser, ya te digo, planes anteriores, ciclo básico, NES, orientado en, en, sí, por las distintas orientaciones que fueron tomando las escuelas. Eso por un lado. Y por el otro, lo que son actos públicos. Cuando vayas a tomar, esto sirve para todos, cuando se realiza el acto público, lleva unos minutos, nada más. O sea que si dice que el acto público es a las 3 de la tarde, 3 y 10, ya el sistema mandó todos los mails, ya el sistema también cargó los remanentes, voy al botoncito que dice remanentes y ahí voy a ver todo lo que hay. Si son varios actos públicos simultáneos, voy a encontrarlos de distintos niveles y modalidades. Entonces me tengo que fijar cuáles son los que me interesan. Según lo que queda en el remanente, me voy a tener que comunicar y esto es artículo 66L. Ahora es el 65L porque vieron que bajamos un artículo. Esto no es capricho de la junta, esto no es el director decide, no. Esta es puramente la aplicación del artículo 66, más que interesante, yo se los recomiendo la lectura completa de lo que es el artículo 66 porque tiene varios ítems adentro que son muy útiles conocerlos. en las ediciones actuales va a aparecer como artículo 65 ex artículo 66. El L me va a hablar de los remanentes, pero las otras, imagínense que si estamos en L, las otras letras me va a hablar de otros asuntos como la continuidad pedagógica, qué sucede con el docente que toma horas cátedras, justo cuando son las mesas de exámenes que hay que tener un 50% de asistencia frente al grupo, o sea, con grupo a cargo para que sea considerada continuidad pedagógica, o sea, hay varias ítems que están muy interesantes y se remiten todo el artículo 66. En el instructivo, bien lo aclara, no es el directivo, no es el rector o la rectora o director quien decide a quién le otorga el cargo. Por eso yo cuando mando el mail tengo que mandarlo a tres lugares. Al mail institucional de la escuela. No es ay, conozco a la secretaria y le mando un whatsapp y le aviso que me pospule. No. La manera de mantener los canales de comunicación oficiales es utilizando el mail institucional. Las escuelas tienen el arrobaweb.edu.ar y nosotros como docentes tenemos un mail que es nuestro nombre y apellido arrobaweb.edu.ar bien. Ese es el canal oficial. Digamos que yo todavía no tengo mi cuenta web, lo puedo mandar desde mi mail personal, pero al mail institucional de la escuela que está publicado en el remanente. Tengo que mandárselo a la mail, perdón, por mail a la escuela, a propuestas.coreap para la coreap y a la junta de clasificación. En el caso de escuelas medias, como sería lo que sería la antigua junta 2 y 3, que son, como ya dije, las escuelas medias comunes, liceos, colegios y comerciales, va a ser junta.media arrobaweb.edu.ar. Entonces, ahí voy a mandar lo de esas escuelas. Si a mí me interesa artística, ¿sí? Que es junta.artisticanormales arrobaweb.edu.ar. Si es de primaria a primaria y así sucesivamente. Ay, perdón, les dije mal un mail. El de media no es media, justamente. Es junta.secundaria arrobaweb.edu.ar. Por eso les digo, esto también está en la página de Seduca, yo se los envío continuamente, lo que es el instructivo del 66, donde están las direcciones de mail de todas las juntas. Y ya les dije, esos tres mails, ¿qué tengo que poner en esos tres mails? Exactamente lo mismo. No es que a uno le escribo una cosa y al otro le escribo la otra. Yo cuando me postulo tengo que cargar mi DNI, frente y reverso, mis títulos, la declaración jurada de cargos, ¿sí? Que si ustedes no la tienen la pueden solicitar por WhatsApp o directamente encontrarla en la página de Seduca. y ahí, si no tengo cargos, solamente voy a completar el lateral donde van mis datos personales, y si no tengo cargos, el resto del formulario lo entrego vacío. No es, y aclaro, no es que en la parte de, que va el horario y el cargo tenga que poner al cargo que yo me postulo. no, esa declaración jurada es para ver la compatibilidad de cargos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir la compatibilidad? Que no tenga horas superpuestas o que no esté pasado de horas. ¿Sí? En ese caso, lo que yo recomiendo es la lectura de la resolución 2641 del 2007 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta resolución, la 2641 07 es la que me dice a mí cuántas horas cátedras o reloj tiene cada cargo docente. Que nosotros trabajamos un tope de 48 horas reloj o 72 horas cátedras tiene que ver con una ley nacional. O sea, es una ley nacional ya, no es algo que es de gobierno de la ciudad o provincia o sin invento de ahora. En base a esa ley nacional que pone el tope de horas que se pueden trabajar, que en realidad es la reglamentación de las 8 horas de formada laboral, se va a desprender la resolución 2641 del año 2007 que me va a decir qué cargo tiene, cuántas horas cátedras y cuántas horas reloj. Si yo voy a sacar cálculos en horas cátedras, tengo que pasar todos los cargos que yo tengo a horas cátedras. Si voy a sacar el cálculo en horas reloj, tengo que pasar todos mis cargos a horas reloj. No puedo mezclar. Primero porque el primer perjudicado voy a hacer yo, que voy a perder el cargo si no lo sé calcular bien. Y esta superposición horaria es mínima por más que sean cinco minutos. Se me superponen con cinco minutos con otra escuela. Bueno, ya ahí no la puedo tomar ni habiendo un minuto de superposición. Los únicos cargos que están habilitados a ser tomados de manera continua, por ejemplo, se dan en nivel inicial cuando tengo el cargo de sección y de celadora. Si yo tengo cargo de sección y de celadora en la misma escuela, yo puedo empalmar los dos cargos. Ahora, si tengo uno de celadora en una escuela y otro de sección en la otra escuela, tomando en cuenta que el turno mañana, por ejemplo, de celadora es hasta la una de la tarde y el de sección es hasta la una, yo no puedo estar a la una de la tarde en ninguna de las dos escuelas. O estoy en una o estoy en la otra. Entonces, en nivel inicial se permite que una docente que tenga cargo de sección pueda tomar uno de celadora en su misma escuela y así sucesivamente. ¿Me explico? Después, con respecto a las otras áreas y cargos, yo tengo que tomar en cuenta que por reglamento yo tengo que estar diez minutos antes en mi cargo. Me han dicho, ay, pero empiezan a la misma hora pero salgo de una escuela y la otra escuela la tengo a dos cuadras. No, en realidad tenés que tener por lo menos veinte minutos en una escuela y en la otra. ¿De dónde calculo los veinte? Que si tengo que estar diez minutos antes en la otra, por ejemplo, no puedo estar saliendo diez y cuarenta en la otra escuela cuando diez y cincuenta tengo que entrar a la otra porque se supone que diez y cuarenta estoy en la segunda escuela. Entonces, mínimamente, si salgo diez cuarenta, el otro cargo tiene que empezar a las once. Como para que tengan una idea. Y en el caso de nivel medio, con los TP, que son las materias que ya vienen en un paquete de horas, que es profesor por cargo, que tengo cargo de doce, de dieciocho, de veinticuatro, o sea, de treinta horas, ahí lo que voy a tener en cuenta es la reunión de educadores, porque esa reunión que se hace con todos los de mi área, mi disciplina, puede ser que sea contraturno. Entonces, si yo tengo un TP a la mañana, lo más probable es que la reunión de educadores sea a la tarde. Y si yo a la tarde tengo otro cargo que está superpuesto, ahí yo ya no puedo tomar el cargo. Tengo que estar atento a todas esas situaciones. ¿Ale? Los que quedaron pasmados, pobres. No, no, no se asusten. No se asusten que llegamos desde ese educa para acompañarlos. El pobre Juan dijo, me equivoqué de profesión. No, 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 nosotros estamos para acompañarte, estamos para acompañarlos a todos ustedes. No se preocupen. A ver, si hay una profesión en la que nadie se equivoca es en la docencia. Nadie estudia para ser docente por equivocación. Porque para empezar ya cuando les decimos a nuestras familias que queremos ser docentes ya nos dicen que no, que vamos a cobrar poco, que vamos a pasar penurias y un montón de cosas. O sea que si llegamos todos a esta instancia llegamos bien seguros. Y para los que quieren incursionar porque vienen de otra rama y quieren incursionar a la docencia, no se asusten porque la docencia si les ha hiltado sus títulos para que puedan dar clases es porque se está nutriendo de otras disciplinas también. Por ejemplo, en el área técnica. En el área técnica las modalidades y disciplinas que se dan, obviamente no hay un profesorado de muchas de las materias que se abordan en el área técnica. Sin embargo, están los títulos habilitados para eso. Así que no se asuste nadie, nadie abandona el bote que seguimos navegando. Bárbaro. Bárbaro. Seguimos. Mirá, Marcelo Contreras pregunta, yo tengo título y me inscribí en diciembre pasado. Me mandaron las incumbencias pero son muchas páginas. Sí, viste que a veces te mandan y te mandan. Trabaja muy bien el equipo de comisión de títulos. Y la verdad no lo entiendo. Es la primera vez que me inscribo en el sistema en CABA. Si querés algunas preguntas particulares por ahí las contestamos por privado. Como vos lo decidas, Patricio. Bueno, con Marcelo igual y después nos vamos a comunicar por privado para poder ver, justamente ayudarte a leer tu anexo de títulos. Pero lo que sí le voy a aclarar a todos es que por eso es fundamental que tengamos en claro cuando mandamos el mail cuál es la resolución y la orientación del título. Ejemplo, si yo mando que tengo el secundario completo, mandé la foto de que tengo al secundario, quizás me manden algo que se llama secundario completo. Secundario completo tiene 110 páginas. Ahora bien, yo me tengo que buscar porque en esas 110 páginas no es que solamente está mi título, están todos los títulos, porque la denominación del anexo es secundario completo. Ahora, si yo agarro y pongo perito mercantil con orientación contable impositiva, me va a llegar un pdf de 8 o 10 páginas. Y ahí van a estar en esas 8 o 10 páginas todas las materias y cargos a los que yo me puedo postular. Por eso les decía que se fijen bien cuando manden la solicitud que esté bien la resolución. Algo que nos va a pasar a los maestros de grado es que nos van a mandar profesor para la enseñanza primaria. Profesor para la enseñanza primaria tiene 362 páginas. ¿Por qué tiene tanto? ¿Por qué maestra sirve para dar de todo? No. Porque adentro de lo que son los anexos de títulos voy a encontrar las concurrencias. Entonces me va a decir que si yo tengo el título de profesor para la enseñanza primaria o profesor NGB I y II más el título por ejemplo de psicopedagoga voy a poder ser maestra de apoyo a la integración en el escalafón B. Entonces me va a venir todas las materias y cargas directas que yo me pueda anotar más todas las concurrencias. Me va a decir que si yo uno ese título más otro título y más el otro más el otro todo lo que yo puedo dar. Entonces lo que yo recomiendo cuando nos llega el anexo es revisarlo bien y ver qué es lo que me piden. Porque ya les digo hay títulos que los anexos son muy amplios porque en esos anexos están todas las concurrencias. Algo que puedo hacer yo también y que lo puede tener o sea digo yo como todos ustedes que es pedirle a la comisión la circunvencia para determinada área. A veces ya tienen ese documento. Entonces yo pido por ejemplo las incumbencias del título que yo tenga para el área técnica. O sea pido solamente quiero saber qué es lo que se dan en escuelas técnicas. o puedo pedir solamente lo que sea para el área socioeducativa. Si tienen ya el documento preparado me lo van a mandar y si no lo que me van a mandar es el anexo con todas las concurrencias. Igualmente después seguimos en contacto con ella para ayudarla a leer su anexo. Genial. ¿Te puedo pasar a otra, Patrick? Dice Sofía Díaz para titularizar una materia solo podés hacerlo en materias que tu título sea docente ¿no? O sea con base 9. Depende del área en el que estés trabajando. Si es a ver alguien por ejemplo volviendo a enseñanza primaria en enseñanza primaria sos TV9 o sea título básico 9 o título básico 9 sos maestro de grado o sos maestro de grado si no sos maestro de grado no podés titularizar. En cambio por ejemplo en lo que es adultos y adolescentes vas a encontrar en lo que es maestro especial de y vas a tener TV9 TV6 TV3 entonces vas a tener el título docente el título habilitante y el supletorio entonces según la cantidad de cargos que haya puede ser que titularices en materias especiales de adultos con un título de base 6 o un título de base 3 lo mismo en especial con lo que es el escalafón B lo que son maestros de apoyo a la integración puede ser que titularices con 9 con 6 o con 3 después va a haber otras áreas que te va a permitir tomar cargos pero la demanda es tanta que llegado el momento de titularizar no pasan de los primeros números o sea los primeros lugares orden de mérito por ejemplo lo que es el escalafón A de escuelas domiciliarias hospitalarias nivel inicial si vos querés el cargo de sección toman siempre la primera y la segunda o sea hay muy poquitos cargos y por más que puedas tomarlo puedas tomar suplencias con título de base 6 o con título de base 3 siempre las titularizaciones como hay mucha demanda y pocos cargos se dan entre los primeros lugares entonces eso es relativo del área y con respecto a nivel medio nivel medio el último acto público que se hizo fue en el año 2008 con el listado 2006 y después lo que hubo en el año 2013 fue una titularización masiva por decreto así que si tomás un interinato a nivel medio te quedás hasta que se regularice esa situación o sea la situación de que se vuelva a abrir los actos públicos en el medio por ejemplo muy bien bueno ¿estás lista? ¿alguna más? para sí tengo algunas más bueno una más una más dice dale dale dice Irene Barraza hola soy abogada en julio terminé el tramo pedagógico tengo el título en trámite ¿puedo inscribirme? sí 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 la inscripción se hace con título en trámite no se hace con título en mano incluso si lo tenés que supongamos que hubiese sido en el periodo común que vas a llevar tu documentación lo haces con la constancia de título del trámite lo único que tomando en cuenta que como la constancia tiene 90 días de validez a los 90 días tenés que ir a renovarla pero no pasa nada te podés anotar perfectamente con la constancia de título del trámite ojo no solamente para los títulos los cursos los certificados de cursos de actualizaciones y demás también se puede hacer con título en trámite incluso el secundario título en trámite bárbaro bueno como quieras patrí si querés las que quedan lo hacemos gracias edición si querés las hacemos en un ratito como vos lo quieras patrí yo sigo porque yo les digo a ver los actos públicos volviendo a lo que yo tengo que mandar por artículo 66 les había dicho que era de name títulos declaración jurada y captura de pantalla del cargo que me interesa ¿de dónde puedo sacar la captura de pantalla? yendo a remanentes que ahí van a estar todos los remanentes van a aparecer los rectangulitos hago una captura de ese rectangulito está el pdf donde están todos los remanentes entonces recorto y pego el pedacito del cargo que a mí me interesa eso lo tengo que adjuntar una escuela puede tener varias materias o sea que estén concursando para remanentes y otra de las cuestiones es que si tengo algo más para agregar ahora bien si yo no me inscribí nunca no es que yo en ese mail agrego antecedentes cursos desde acá del 2020 hasta el 2008 no yo lo que tengo que agregar primero es cumplir básicamente con esas las cuatro puntos fundamentales DNI títulos declaración jurada y la captura de pantalla del remanente y porque es importante tener el anexo porque no es que quedó remanente y se postulan todos no me postulo en base a lo que yo pueda tomar si yo tengo un título que no es idóneo para el cargo que quedó remanente no es que me lo van a dar a mí porque yo igual me animo y de corajudo que soy voy y me postulo o sea no funciona así tiene que ver con mis incumbencias y si estoy estudiando y tener más del 70% de la carrera Ale alguna otra pregunta sí claro dice hola soy Virginia Virginia Silva dice realicé mi inscripción este año y solo solo me pude postular a dos cargos suplentes y no sé a qué cargo más me puedo postular yo lo pude usar correctamente y recibí los mails de que no quedé en mi postulación no sé si lo tengo eso te lo vuelvo a leer ¿qué? te lo vuelvo a leer Patry o quedó claro no, no léemelo de vuelta por favor sí hola soy Virginia y realicé mi inscripción este año y solo me pude postular a dos cargos suplentes y no sé a qué cargo más me puedo postular yo lo pude usar correctamente y recibí los mails de que no quedé en mi postulación bueno en ese caso volvemos a lo mismo tenés que escribirles a la comisión de títulos comisión.titulos arroba web punto edu punto ar y solicitar las incumbencias y ahí vas a poder ver no solamente a qué te puedes inscribir sino también a qué te puedes postular tomemos en cuenta que todos los que tengamos título secundario a ver sin título secundario no podemos ingresar a la docencia el título secundario me va a habilitar a mí a un montón de cargos que son en realidad funcionan dentro de las escuelas pero tienen un orden más administrativo que pedagógico por ejemplo los cargos de preceptores yo me puedo anotar como preceptor en todas las modalidades de nivel medio me puedo anotar en las que sean las escuelas medias comunes normales técnicas todo lo que sea preceptor en CENS con adultos con título secundario ahora bien otro título que yo me puedo anotar perdón otro cargo que yo me puedo anotar con título secundario es el de prosecretario o prosecretaria ¿por qué? porque en nivel medio el cargo de prosecretaria o prosecretaria es un cargo administrativo no es un cargo de ascenso es un cargo administrativo pedagógico pero no es de ascenso ¿esto qué quiere decir? que no forma parte de lo que sería la conducción del establecimiento como en primaria inicial o especial yo voy a tener director, directora vice director o directoras maestro secretario o maestra secretaria en media el cargo de prosecretario o prosecretaria secretario o secretaria son cargos administrativos pedagógicos la diferencia va a ser que el cargo para tomar cargo de secretario o de secretaria a nivel medio voy a tener que ser profesor titular pero yo no haciendo no, por ser profesor esto lo dejaríamos para otro encuentro como verán a mí me das tema y yo sigo hablando Ale, vos dame que yo sigo hablando pero es muy interesante como estoy haciendo según el cargo escalafonado o no escalafonado pero digamos para todos por lo que vi en la mayoría de consultas que me llegaron por mail porque podían hacerme alguna ¿cómo se llama? alguna consulta por mail lo pueden hacer de esa manera entonces habíamos dicho que si yo quiero tomar una suplencia puedo tomar como prosecretario o prosecretaria en cambio para la secretaría del establecimiento tengo que tener un cargo titular ¿sí? puedo ser profesor titular receptor titular o sea tengo que tener un cargo ya titular para poder tomar una secretaría en media pero esa secretaría sigue siendo administrativa pedagógica yo en media siendo de cargo de profesor a vicerector no no así no se asciende a la presecretaría es un cargo que puedo tomar con título secundario y en SENS directamente está el cargo de secretario secretaria que también lo puedo tomar ha pasado yo he ido a convocatorias donde toman con tres puntos y medio pero esto no es desmereciendo a la persona que lo va a tomar sino que a la función y al rol habilita el título secundario con el que lo está tomando ahora sería aclaro que así como el ministerio la comisión de título habilita el título secundario para la toma de cargos y para lo que es el dictado de materias cuando uno toma el cargo asumir el compromiso nosotros somos profesionales de educación estamos hablando mucho de los que son profesionales de la salud profesionales y nos suena como que uno desde la docencia ¿qué es? no, uno es un profesional de la educación no es un obrero de la tiza sin desmerecer el hecho de ser obrero somos trabajadores de la educación pero somos en eso incurre ser profesionales también si yo tengo la oportunidad de tomar un cargo y dictar una materia o tomar una prosecretaría en una institución tengo que hacerlo con el compromiso de que voy a responder a las exigencias de ese cargo y no autojustificarme con bueno yo en realidad no soy docente no estudié para esto pero necesitaba el trabajo y lo tomé no, seamos profesionales ya bastante vapuleados estamos por todos que nos tratan de vagos de tres meses de vacaciones que trabajamos cuatro horas imagínense que hace una hora que estamos hablando de esto y porque nos interesa o sea les estamos quitando o sea estamos ganando conocimiento pero es un tiempo que estamos sacándoles por ejemplo en esta situación de pandemia a nuestras familias y a otras obligaciones o sea que yo creo que por lo menos las 40 personas que están conectadas en este momento lo están haciendo desde un compromiso por eso sería también bueno recalcar no solamente a los que están participando de la conversación sino a otros colegas que uno cuando asume tomar un cargo lo asume no solamente con los derechos sino con las obligaciones cuando entramos todos sabemos buscar las licencias el artículo 70 y el 70A el 70B y el 70C el 70E el 70K bueno ahí estoy nombrando cinco letras y el artículo 70 ahora actual artículo 69 va desde la letra A hasta la letra Z entonces me tengo que ocupar de las otras 22 letras del alfabeto también ahí bajada de línea otra consulta obvio opinen pueden opinar tranquilamente lo que estamos hablando en este momento Ale les recuerdo porque estoy viendo que algunos ingresan Ale es la moderadora Alejandra Zacaro asesora del área especial también coordinadora del centro cultural Irma Cairoli es la que está moderando las preguntas bien yo sé que tal vez hay un docente Marcos que pide la palabra pero creo que de eso se ocupa Juan en la parte técnica para abrirle el micrófono ah sí Juan y si no es por chat tengo un montón de consultas Juan nos acompaña también Juan Ignacio ya lo van a conocer cuando vayan a hacer un amor y bueno y si no también por chat tengo un montón de consultas no sé si Marcos quería hacer un aporte para todos Marcos sí es un aporte bueno antes que nada buenas tardes a todos buenas tardes por otra reunión que tuve pude ingresar recién ahora justo cuando Patricia estaba hablando de la cuestión del acceso a cargos de prosecretarios y secretarios en media yo soy vicerector del colegio 11 que es una escuela secundaria nocturna y en esto en general siempre reflexionamos con algunos supervisores y con pocos directivos respecto de la diferencia de criterio que hay para acceder justamente a estos cargos que si bien son más técnico administrativos por el impacto que tiene en la comunicación dentro de las instituciones como por lo más importante en el sueldo de los trabajadores es necesario que justamente acceda como decía Patricia recién alguien que lo haga con una visión profesional no solamente para ganar el sueldo que no es algo temal no es criticable todos buscamos trabajo para tener un mejor sueldo pero el tema es que en primaria y en esto corríjame si yo me equivoco en primaria para acceder al cargo de secretaría hay que rendir concurso y en media lamentablemente no yo tengo la experiencia de haber de trabajar también en provincia de Buenos Aires en provincia de Buenos Aires inclusive para ser suplente en cargos de secretaría que las secretarías son cargos de conducción en provincia como para suplencias o interinatos de cargos de conducción siempre hay que rendir concurso y no es solamente por una cuestión de puntaje esto quizás sería algo que desde los gremios se debería repensar porque tal vez el hecho de tener puntaje para acceder automáticamente a una suplencia o un interinato en un cargo de ascenso era saludos al gato era perdón siempre quiere salir en el vivo me parecía raro estamos en casa está bien perdón era entendible en otro contexto de hace tres cuatro cinco décadas atrás ahora a medida de que el sistema educativo se va complejizando y en esto tanto directivos como principalmente la gente de secretaría más allá de necesitar un saber idóneo en cuestiones técnico-administrativas como es el conocimiento de todo el estatuto y principalmente poder asesorar a los docentes con respecto a un régimen de licencia también implica el manejo y el buen manejo de la plataforma SADE que no es para nada fácil y muchas veces la gente asume el cargo pensando que simplemente se trata de firmar y sellar cuando se encuentra con todas esas novedades hasta que termina de aprender la persona que recién asumió el cargo cómo manejar todas las nuevas herramientas tecnológicas se termina transformando en un verdadero cuello de botella en las escuelas por lo cual algo que debería solucionar problemas termina generándolos porque hay cosas que no se pueden resolver en tiempo y forma lamentablemente perdón que me haya extendido demasiado con el aporte no, no está bien porque muchas veces nos preguntan qué incumbencias qué es lo que tengo que hacer a mí me habilitan a tomar este cargo pero no sé qué es lo que tengo que hacer entonces nosotros desde SEDUCA no solamente los orientamos en cuanto al puntaje y a cómo acceder a los cargos sino a los roles o por lo menos les indicamos dónde pueden obtener esa información aclarando algo que habías dicho en nivel inicial primario y especial uno asciende ya siendo y en adultos primaria también uno asciende a la secretaría ya siendo docente titular del área entonces cuando uno asciende a la suplencia también lo tiene que hacer con responsabilidad porque cuando damos nuestros primeros pasos tenemos que hacerlo a conciencia eso es recalcando algo que yo había dicho al principio que estos espacios en SEDUCA estas asesorías se dan con los fines de democratizar la información y también una cuestión de mejora de nosotros como profesionales esto es como dijo Marcos no hace a la crítica o al rechazo o queriendo generar algún tipo de malestar sino aclarando ciertas cuestiones porque en una época donde estamos siendo puestos tan en foco sobre las fallas que tenemos hay que resaltar las virtudes también que yo ya les había dicho antes nadie es docente digamos sin la intención realmente de serlo puede apreviarnos una cuestión económica estudié para otra cosa pero me volqué a la docencia pero bueno se volcaron a la docencia porque algo en sí había en ustedes que los puede movilizar a esta situación otra diferencia que van a encontrar como yo había dicho en el caso de maestro secretario y maestras secretarias hay un taller que comienza la semana que viene el taller para maestros y maestras secretarias la da una asesora nuestra Laura Varela súper profesional muy bien preparada con muchos años de experiencia muy comprometida realmente ella ha tomado digamos contacto con las realidades sábricas pasadas en su experiencia también entonces no es una persona que solamente lo va a dictar este taller desde lo teórico sino desde la práctica vivencial de uno que solamente uno se da cuenta lo que es estando en ese escenario así que yo lo recomiendo es el taller no es un taller de ascenso voy a aclarar no es un taller de ascenso es un taller administrativo pedagógico para maestros y maestras secretarias es válido para todos los niveles y modalidades la inscripción todavía permanece abierta el único requisito que tiene es estar afiliado o afiliada a SEDUCA si alguno quiere realizar este taller y aún no está afiliado con nosotros se puede hacer la afiliación y ya ahí va a tener activada la posibilidad para inscribirse al taller no es que van a tener que esperar a otra instancia nosotras como les había comentado en un principio desde el minuto uno ya tuvimos digitalizado todos nuestros canales de comunicación y así de la misma manera ofrecemos lo que es la afiliación virtual que se pueden comunicar con nosotras las asesoras o directamente con los chicos de administración para realizarla y cualquier consulta que tengan sobre la afiliación la pueden hablar con nosotras o con ellos tomando en cuenta por ejemplo que la afiliación es una deducción de ganancias así que si alguno o alguno de ustedes está impuesto a las ganancias tema aparte de por qué es como ese impuesto al sueldo pero bueno no me quiero extender más es una manera de recuperar es una manera que nosotros tenemos de recuperar de deducir de eso que nos sacan poder recuperar una parte no lo recuperamos en efectivo pero sí lo recuperamos en beneficios y uno de esos es el aporte sindical piensen en Seduca o sea en lo que ustedes ven en el recibo de sueldo no como un descuento sino como un aporte sindical que a ustedes les va a permitir tener ciertos beneficios más allá de la capacitación lo que es el asesoramiento gremial legal también tenemos asesoramiento previsional todos los que son las capacitaciones y subsidios con nacimiento matrimonio y otros sistemas más y justamente con respecto a lo que es los beneficios que ustedes tienen con esta afiliación también lo pueden ver si no están pagando el impuesto lo pueden ver como digamos una manera de invertir en la formación de ustedes ahora a partir de este segundo cuatrimestre van a empezar como se hace va a abrir la inscripción a los cursos va a haber una oferta muy variada unos 17 cursos así que imagínense la variedad de cursos que hay muy buenos puntajes pero más allá del puntaje pensémonos como profesionales las temáticas realmente son muy constructivas y yo lo puedo hablar de la experiencia personal el año pasado haciendo el curso de geometría de la naturaleza quizás este comentario esté en chino para unos cuantos pero haciendo el curso de geometría de la naturaleza con Silvia Senatore pudimos trabajar con los chicos en vez de la geometría euclidiana podemos trabajar desde la geometría fractal y eso es como un cambio digamos es abrir a los chicos la cabeza de otro lugar y se hizo gracias a esta capacitación más allá de que yo esté en Seduca y obviamente promuevo las capacitaciones que realizamos son actividades que nosotros podemos bajar al aula así que en eso háganlo con confianza hay mucha facilidad digamos en cuanto al manejo de la plataforma tenemos una plataforma los tutores que se pueden comunicar con ustedes no se sientan solos ni solas en ningún momento durante la cursada y es más lo pueden hacer en grupos si tienen docentes conocidos que se quieran inscribir con ustedes y también recordando alguna de estas actividades ahora también mañana comienza uno de los seminarios y en este caso Ale no sé si le das la palabra a Lore para que nos cuente sobre los seminarios que dan puntaje como antecedentes pedagógicos pero les vuelvo a recalcar ya sé que podemos estar pensando solamente en el puntaje pero pensemos en hacerlo de manera consciente y como profesionales bien bueno primero Patri le quería agradecer a Marcos Milman su aporte la verdad muy claro muy valioso lo vamos a contratar a Marcos para otro asesoramiento también no, qué tácticas y la verdad Patri hay como unas cuantas preguntitas más no sé si querés que a Lore le dé pie para el final o querés que hable Lore ahora después seguimos yo les voy a decir lo siguiente el encuentro estaba pautado hasta cierto horario pero hay varias preguntas y la intención no es dejar a nadie a la expectativa me gustaría que Lore que es una divina pueda hablar ahora ¿sí? porque justamente el tema que puede promocionar Lorena puede dar lugar a otras preguntas que también hace a los actos públicos porque algunos me dicen ay pero tomó con menos puntaje que yo pero a menos puntaje ¿dónde? y bueno ahí me parece que Lore puede explicar un poquito cuáles son las actividades que estamos haciendo bueno cómo no y si la dejamos para ver que la pobre va a hablar a la medianoche prácticamente no no esperemos que no Lorena Rodríguez nadie se duerma nuestra 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 rectora del Instituto Gladys Vera que tiene convenio con Seduca Lorena ¿estás por ahí? sí el público te aclama hay que ver si entre sus recuadros me ven todos hola buenas tardes gracias Patricia gracias hola saludo y me presento para los que no me conocen yo soy Lorena Rodríguez trabajo en el Instituto Gladys Vera como rectora bueno y quería queríamos también aprovechar esta oportunidad para invitarlos porque todo esto del ingreso a la docencia además de toda esa parte administrativa después también tiene justo como decía Patricia las otras aristas que uno puede ir sumando ese puntaje en distintas categorías o sea ir obteniendo ese puntaje por ahí haciendo cursos pero también haciendo actualizaciones especializaciones y seminarios o talleres entre otras cosas entonces nosotros trabajamos siempre mediante con Seduca digamos en un convenio donde bueno los afiliados tienen mayoritariamente actividades gratuitas o cursos gratuitos y también tienen acceso a bastante descuento a 50% o más para realizar las capacitaciones pero bueno eso después también pueden averiguarlo mediante todos los canales de consulta que tenemos habilitados pero lo que quería aprovechar era para contarles que bueno ahora estamos inaugurando una serie de seminarios orientados todo lo que es al aprendizaje de las TIC que si bien con el tema de la pandemia surgió como una necesidad inmediata ya es algo es un proceso que se viene trabajando en el ámbito educativo de la incorporación de las tecnologías por ahí en las planificaciones o en las secuencias didácticas que uno lleva al aula dentro de las posibilidades ya sabemos después limitaciones o impedimentos pero bueno queríamos contarles que estábamos muy contentos porque bueno hoy cerró la inscripción pero mañana está empezando el primer seminario que es para aprender herramientas digitales para la incorporación de las clases es bastante simple y básico pero es de cómo crearse una cuenta de Gmail cómo crear un Drive o sea nociones que por ahí algunos ya las manejan y otros manejan funciones muy limitadas y quizás se pueden ampliar entonces la idea es poner a disposición también recursos prácticos para que podamos rápidamente incluirlos que no tengamos que estar perdiendo demasiado tiempo a veces para saber cómo usar algo entonces bueno este primer seminario empieza mañana termina el 24 de noviembre pero va a haber un segundo seminario que es aprender jugando le pusimos de nombre y va a estar relacionado con el uso de TIC para crear actividades lúdicas entonces van a poder aprender programas y plataformas en línea para crear distintas actividades ¿no? siempre orientado a tener herramientas prácticas el 15 de noviembre se va a abrir la inscripción ese seminario que son 100% virtuales con clases grabadas es asincrónico en el sentido de que se conectan y las hacen en el momento y en el tiempo que puedan y son cuatro o cinco clases el primer seminario ahora es de cuatro clases y el segundo va a ser de cinco clases por las dudas también porque sé que todo esto es mucha información yo ahora en el chat les voy a estar dejando nuestras redes las redes sociales del instituto que tenemos un instagram que es instituto.vera bueno nos encuentran en facebook como instituto Gladys Vera en la página web siempre está subida y actualizada la información y en las redes también entonces está bueno que si ustedes nos siguen ya quedamos en contacto y cuando vean algo que les interesa o lo pueden llegar a necesitar nos escriben así que bueno también dejo mi mail y el de Paola que trabaja conmigo que estaba por ahí Pao también por si nos quieren consultar lo que necesiten también estamos siempre a disposición que los mails son rectoría arroba institutovera punto org punto ar y secretaría arroba institutovera punto org punto ar así que también ahora les dejo todo en el chat y cualquier interés o necesidad que tengan estamos disponibles acá veo algunos nombres por ahí de algunas alumnas y alumnos del instituto pero bueno otros capaz no los conocen así que bueno estamos a disposición muchas gracias y después vamos a seguir con varias más actividades así que está bueno que si nos pueden seguir van a ir van a ir viendo porque para octubre también estamos preparando un ciclo de charlas bueno varias tenemos varias cosas programadas de acá a fin de año gracias 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 ahora escribo bueno patricio te vi ahí leyendo las consultas bueno nos estamos ayudando nos pasa sí tal cual patricia te vi leyendo estuviste chusmeando patricia las consultas no peor hacen trampa me están escribiendo el celular y les digo escriban que las lee ale peor no soy yo haciendo trampa sino los que están ahí que me escriban por el celular ahora yo me comprometo y me quedo o sea me quedo y les contesto igual les paso no sé si tienen todos mi teléfono es 11 40 49 81 97 lo repito 11 40 49 81 97 igual se los doy para que lo tengan no para que hagan trampa y me escriban por el teléfono ahora Ale va a leer todas las preguntas que tengan y si alguien quiere como Marcos pedir la palabra lo puede hacer perfecto mirá si quieren acompañar la charla con un juguito un té un mate ya estamos entrando el frío por supuesto pueden ir venirlos dejamos cuando cerremos todos que por lo menos por un minutito abran las cámaras pero cuando finalicemos para que yo los pueda ver pero esto es cuando finalicemos bien ok mira dice Sofía quería saber si podrías profundizar cómo sería el procedimiento de mandar por mail las postulaciones a cargos remanentes yo sé que ya hablaste de esto pero como tengo varias sobre este tema dice qué documentación es requerida y qué plazos dispone la junta para determinar la asignación si sos tan amable nos podés recordar Patri vamos por partes por un lado recordar que la postulación la postulación de si estoy en el listado la hago por la plataforma de actos públicos si no estoy en el listado o sea que me voy a postular un remanente no lo voy a poder hacer por la plataforma lo voy a tener que hacer por mail ¿sí? voy a tener que mandar tres mails uno a la cuenta oficial de la escuela que sale publicada con el remanente otra a propuestas punto coreap arroba web punto edu punto ar y otro mail a la junta depende de la junta a la que yo me quiera postular a la junta que yo le tengo que escribir no es que hay un mail para todas las juntas cada junta tiene su mail en particular el que es junta punto secundaria arroba web punto edu punto ar es lo que antiguamente eran las juntas medias dos y tres ¿sí? y que en los actos públicos lo van a ver como actos públicos de media después va a estar la junta de artística normales que es junta punto artística normales arroba web punto edu punto ar y en las juntas de técnica después también los que están haciendo en este momento la convocatoria por la plataforma es la junta de primaria la junta de iniciar y la junta de especial y dentro de especial lo que son los cargos de base y servicios profesionales ¿sí? o sea que todos los escalafones del área especial están participando ahora de las convocatorias cuando yo mando el mail tengo que adjuntar DNI frente reverso que puede ser foto escaneo mis títulos ¿sí? la prioridad y si yo tengo 20 cursos y un título la prioridad es el título y siempre enviando el título secundario porque quizás lo que me esté habilitando para el dictado de esa materia no sea mi título terciario o técnico superior sino que sea mi título secundario yo por ejemplo por mi título secundario tengo la posibilidad de dar matemática financiera yo no soy profesora de matemática entonces no importa cuál de todos mis títulos de nivel superior universitario es presente si no mi título secundario ay Marco me hace algo con el dedito a ver en aporte de Marco te estoy viendo ¿qué nos vas a decir Marco? no en educación secundaria en lo que antes eran las juntas 2 y 3 no sé cómo lo está resolviendo técnica los títulos secundarios que antes habilitaban para dar materias a partir de que se esté implementando la NES ya no habilitan más claro en técnica matemática financiera se da en escuelas comerciales y en bachilleros contables por eso está buena la aclaración en bachilleros comunes y en comerciales el título secundario actualmente solamente habilita con muy poco puntaje porque creo que son tres puntos de título base para el cargo de preceptor después no tienen absolutamente nada más como para poder acceder ¿algo más? nada más no yo porque tengo un delay y escucho como un ruidito entonces no sé si me están hablando bueno por eso lo que yo les había mencionado anteriormente las incumbencias ¿sí? tener bien en claro que se puede dar y lo mismo que lo que son los planes anteriores hay escuelas que todavía no están dentro de la NES sino que tienen con planes anteriores y en esas escuelas van a poder tomar determinados cargos ¿sí? ahora bien ponen título secundario título terciario técnico superior y la captura de pantalla del cargo al que ustedes se postulan ya sea que saquen la captura del recuadrito directamente de la pantalla o si descargaron el pdf recorten y pegan el pedacito que lo tengan a ustedes no hay que subir el pdf completo porque por ejemplo el de esta semana que casi todas las áreas y modalidades tuvieron actos públicos van a tener también metidos con los cargos de media van a tener los de especial los de primaria los de inicial ¿sí? otra cosa que debemos tomar en cuenta para lo que es nivel inicial y primaria es que se abrió la posibilidad que yo me pueda postular a todos los cargos de maestro de grado a todos los cargos de maestra de sección o de celadora ¿cómo funciona esto? yo me anoté en un distrito porque primaria e inicial son por distrito yo por ejemplo me anoto en el distrito décimo y veo que hay cargos en el distrito 15 y en el noveno que me quedan cerca yo al momento de tomar el cargo o sea de postularme mejor dicho no de tomarlo de postularme voy a tener prioridad en el distrito donde yo me inscribí o sea que yo voy a tener prioridad en los cargos que yo me inscribí en el distrito décimo y después si en el distrito 15 o en el distrito noveno quedaron cargos sin cubrir se va a aceptar mi postulación entonces puede ser que en el distrito noveno hayan tomado con menos puntaje que el que tengo yo pero tomó alguien que está dentro del listado del noveno entonces si quedan cargos sin cubrir en el noveno van a habilitar a todos los que se postularon de otros distritos que estén inscriptos en otros distritos pero a veces presta la confusión porque dicen bueno yo tengo 16 puntos y tomó alguien de 12 no en tu distrito donde estás anotado ahí se tomó con ese puntaje vos no llegaste quizás con tus 16 puntos a tomar nada y en el otro distrito donde no estás anotado ahí tomaron con 12 y después te dieron la posibilidad de que tomes vos porque esa persona con 12 puntos sí está en ese listado lo que va a pasar con media es lo siguiente que como yo había mencionado tenemos título de base 9 base 6 y base 3 entonces me dicen por ejemplo en las consultas yo sé que alguien tomó con meta un puntaje que el que tomé yo por ejemplo yo tengo 15 puntos y tomó alguien con 10 puntos primero como tengo la posibilidad de estar el título de base 9 base 6 o base 3 un título de base 10 puede ser cualquiera de los 3 títulos puede ser un título puede ser alguien que se anotó recién recibido base 10 título de profesor más título secundario entonces voy a tener ya ahí los 10 puntos por ejemplo para preceptor en nivel medio tomar en cuenta que para cargo y para horas cátedras el título secundario vale menos para cargos el título secundario vale un punto y para materias vale medio punto entonces puede haber alguien de 10 puntos que tenga otra formación y esté en el primer listado en el segundo o sea es alguien que tiene título base 6 y tiene cursos antigüedad o lo que fuese y llegó a 10 puntos y en base 3 lo mismo alguien que presentó no solamente el secundario porque hay títulos que están calificados como habilitantes si bien son títulos superiores técnicos o universitarios entonces sobre ese título presentó antigüedad presentó otros títulos lo que fuese y llegó a 10 puntos también entonces lo que se le da prioridad es al listado donde yo me inscribí entonces hay muchas de las confusiones que hay es tomo con menos puntaje que el que tengo yo y bueno si yo estoy en un listado de base 6 puedo estar con 22 puntos en base 6 y tomo a alguien con 12 puntos del primero y si la prioridad está dada por estar en el primer listado lo otro a tener en cuenta es que ahora en las convocatorias son varios actos públicos simultáneos que se están realizando al mismo tiempo entonces yo frente a una materia a la que me quiero postular me tengo que fijar si yo me inscribí para esa materia volviendo a lo que es media común me tengo que fijar si la materia es planes anteriores orientado en un ciclo básico de la NES entonces si yo me anoté en los tres listados de esa misma o sea voy a tener una misma asignatura con tres listados distintos eso es el medio común además en la escuela técnica voy a encontrar por ejemplo el caso de geografía voy a mandar un saludo a Mariano Rendon que nos acompaña desde la primer asesoría profe de geografía que por eso la tenemos muy cerquita el caso de geografía que junta 5 tenía el cargo de profesor de geografía tenía horas de geografía en un horario junta 4 tenía geografía en otro horario y junta 1 tenía geografía en otro horario en ese caso la materia geografía tuvo tres convocatorias dentro del mismo acto público o sea dentro del acto público de técnica geografía tuvo tres convocatorias distintas a diferencia a nivel medio común me saluda Mariano a diferencia de medio común que puedo tener todas las horas de geografía pero tengo que fijarme a qué listado a qué orientación responde esa materia o sea que me tengo que fijar en unas cuantas cosas antes de hacer un reclamo y por ejemplo media común y escuelas artísticas están con listado 2019 con inscripción al 30 de abril del 2018 escuelas técnicas están con listados más desfasados están junta 4 y 5 con listado 2016 y junta 1 que son las históricas están con listado 2013-2014 el más desfasado es el de la junta 1 junta 4 y 5 está el listado 2016 con inscripción 2015 y después lo que es inicial primaria y especial están con el listado correspondiente a este año otra de las juntas que está con listado correspondiente a este año pero que no está haciendo acto público es primaria de adultos primaria de adultos está con el listado correspondiente al año en curso pero no está haciendo acto público y SENS que está también con listado 2018-2019 no está haciendo acto público online socioeducativos dijeron que iban a hacer pero no lo están haciendo y después curriculares bueno la verdad los compañeros y colegas de curriculares están sufriendo un manoseo muy importante con respecto a los listados las tomas de posición o sea se les hizo desfasado el acto público de que permitía el traslado a la acumulación y el ingreso y ahora la toma de posición o sea que están transitando la verdad que está bastante complicado el área de curriculares después no sé si creo que ya nombré a todas no sé si quedó alguna si alguno haya esté al tanto de que no haya dado alguna de las informaciones pero esas son las juntas que se están manejando en este momento o sea que salvo socioeducativos y adultos ah y después bueno escuelas normales que normales también hay que prestar atención porque dentro de lo que es normal voy a tener nivel inicial primario y secundario entonces yo ahí voy a tener cuando salgan las escuelas normales los cargos de inicial los cargos de primaria y los cargos de nivel medio y artística ya los está haciendo también y ojo con artística porque artística lo que está publicando son las materias y cargos de nivel medio no las de nivel terciario porque artística también está nivel terciario esos cargos no participan de estas convocatorias las de nivel terciario no sé si quedó algo más alguna otra junta que no mencioné pero creo que las nombré a todas otra pregunta Ale o alguien que quiera comentar algo dice Julián ¿hay algún lapso de tiempo mínimo predeterminado que tiene que haber entre dos cargos de distintas escuelas? 20 minutos ¿de qué hablamos? bueno lo hablamos pero lo recordamos y vuelvo a explicar para el que no estuvo durante esa parte nosotros por reglamento tenemos que estar 10 minutos antes de que comience nuestra hora eso es cargo de base o sea cargo de base cargo de ejecución cargo de conducción son 20 minutos yo lo había dado con el ejemplo si tengo una escuela que finaliza 10.40 mi hora y otra escuela que comienza la clase 10.50 no importa que esté a dos cuadras la escuela yo 10.40 si la clase comienza 10.50 10.40 ya tengo que estar en la otra escuela entonces no puede ser leyes de la física un cuerpo no puede estar en dos espacios al mismo tiempo o sea yo no puedo estar saliendo de una escuela y entrando a la otra escuela a las 10.40 mínimo 20 minutos porque no tengo un mínimo de tiempo para quedarme en la escuela después de que finalicé finalicé firmé y me fui pero a la otra escuela tengo que estar 10 minutos antes por reglamento y lo otro que había mencionado cuando yo me postulo al remanente mando el mail a las tres a la core app a la junta y a la escuela y en un lapso de 24 48 horas ya me están respondiendo y si ya pasó más tiempo es que no me lo otorgaron a veces la convocatoria es pequeña los postulantes son pocos y responden a los postulantes de que no fueron adjudicados con los cargos y a veces son tan masivos que simplemente si no te respondieron a las 72 horas calculando es porque el cargo no fue adjudicado bien dice Gabriela Iníguez buenas tardes quisiera saber si los listados que se están usando son los que figuran cuando ingreso a ver mi puntaje no los listados que se están utilizando son los listados vigentes en teoría y si no hubo ninguna otra modificación son los listados que están en exhibición pero tomando en cuenta esto de que hay juntas si yo no me anoté en una junta no voy a poder ver qué listado se está manejando yo cuando entro por el puntaje que ingreso a mi DNI voy a ver los listados vigentes en los que yo me inscribí pero no voy a ver todos los listados vigentes que hay en escuelas medias para remanentes si es que nunca me anoté en esos listados perfecto Alejandra Taza pregunta ¿se pueden impugnar los actos públicos virtuales? Sí, frente a una sí, sí se puede acá nos acompaña Sabrina Densa que es nuestra asesora de gremiales y nuestro representante en la comisión del estatuto ¿lo puede explicar Sabri? Es un poquito más larga la pregunta No, bueno pero la cortamos ahí Te repito Te repito Sabri dice Alejandra Artaza ¿se pueden impugnar los actos públicos virtuales? ¿Hay veedores sindicales observando las designaciones? Porque yo vi que se otorgan dos cargos distintos a una misma profe y había superposición horaria ¿qué sucede en esos casos? Miren la verdad que como toda cuestión nueva que se está implementando y que se está implementando en realidad por una necesidad por una urgencia de que bueno esta pandemia que tuvimos que hizo que no pudiéramos seguir con los actos presenciales y entonces se tomó esta nueva modalidad que es virtual es todo nuevo porque es todo nuevo y a veces hay algunas dificultades la experiencia que tenemos nosotros es que cuando hubo alguna dificultad lo que nosotros aconsejamos por lo menos mientras continúe virtual y sea así por lo menos se pueden comunicar con nosotros obviamente pero también ustedes mismos acceder al cat por zoom que ahí el cat por zoom te atienden y enseguida y a veces tarda más a veces tarda menos pero bueno atienden te comunicas y te pueden solucionar el tema y si no se soluciona ahí obviamente no se escribe a nosotros pero a mí ha pasado que me han escrito y cuando yo ya lo he visto y me he comunicado ya lo habían solucionado por el cat por zoom así que nosotros estamos atentos siempre tratamos de que apenas demos alguna cuestión que no está bien comunicarnos con el ministerio directamente nos comunicamos con el ministerio para poder solucionarlo pero también hay que estar muy seguros de eso porque es lo que hablamos siempre con Patricia porque a veces uno piensa bueno yo me anoté en filosofía como nos pasó otra vez con una docente me anoté en filosofía y no aparezco en el listado y resulta que no se había anotado en filosofía esa docente se había anotado en filosofía pero no en filosofía para NET entonces no aparecía por eso entonces siempre escríbanos comuniquen con nosotros para que podamos hacer rápido todo para poder solucionarlo pero si nosotros le pedimos que estén bien seguros del reclamo porque a veces uno cree para saber si el reclamo es válido o no nosotros aconsejamos que se fijen en la materia que se fijen en el listado si están en esa materia específicamente en el año que se anotaron de acuerdo con el año que está el acto público funcionando todas esas cuestiones tener en cuenta porque a veces uno obvio se equivoca como todos y a veces me se pone equivocar junta entonces también hay que estar ahí atentos pero bueno por ahora esto Bueno otro caso que se dio en el ingreso de curriculares que una docente del área de educación tecnológica justamente hizo el reclamo porque había titularizado gente con menos puntaje que ella pero de la junta la respuesta fue que ella no seleccionó las escuelas donde esos docentes titularizaron con menos puntaje ella seleccionó unas escuelas y cuando ya llegaron a su puntaje las escuelas que ella había seleccionado como prioridad ya habían sido tomadas todas y la gente que tomó con menos puntaje que ella es porque seleccionó esas escuelas si ella hubiese seleccionado todas las escuelas hubiese podido titularizar en esta convocatoria entonces por eso también es importante ver el orden de prioridad porque si yo marco un par de escuelas y esas escuelas ya fueron tomadas con otro puntaje y yo después no seleccioné otras puede ser que las que se tomaron con menos puntaje sean porque sí seleccionaron esas escuelas y después lo otro que les había mencionado que habiendo tres listados en juego de base nueve seis y tres hay que ver a qué listado está correspondiendo el puntaje que sea un título de base tres no significa que no pueda tener puntajes altos puede ser puede ser porque quedaron en base tres y presentaron antigüedad carreras cursos entonces pueden estar rondando los veinte veinticinco puntos tranquilamente aunque sean título de base tres porque a veces uno piensa que los puntajes más o menos altos están en un listado y no hay puntajes de más de veinte puntos en base seis y base tres bien bueno muchas gracias sabrina por tu aporte gracias quedan dos preguntitas más patricia te parece dos preguntitas más y ya vamos terminando nos pasamos de la hora estipulada que eran las diecinueve y treinta de finalización pero bueno no queremos dejar a nadie sin responder y en caso de que quedara alguna consulta les repito el sepan entender y les repito el whatsapp desde duca nos pueden escribir de lunes a viernes de ocho a veinte y en los próximos días les vamos a estar respondiendo de manera personalizada el whatsapp desde duca es once cincuenta y nueve setenta y siete sesenta y uno cuarenta y siete si lo buscan en el chat del zoom al principio del asesoramiento de hoy Juan nuestro compañero lo escribió igualmente si se quieren comunicar con alguna de nosotras ahí en el zoom aparece nuestro nombre y se pueden comunicar pueden pedirles justamente a la administración que los comunique con nosotros antes que quiero mandar un saludo ahí que las veo a Fanny Saucedo que siempre a Fanny a Fanny a Rosana que es de adultos y adolescentes porque a veces nos estamos hablando por y no nos vemos las caras sí decime Ale bueno sí dice María Rita soy docente primaria y de adultos dice el año pasado no pude inscribirme por un problema en la plataforma este año con la pandemia me inscribí online pero para este año solo puedo hacerlo por remanentes ¿cómo se hace? mira en primaria se está utilizando el listado que se confocionó con la inscripción del año pasado así que si no pudiste anotarte en primaria vas a poder participar solo por remanente y la inscripción que vos realizaste este año si la realizaste antes del 10 de mayo porque este año con el tema de que la pandemia se extendió 10 días entonces en vez de cerrar la inscripción el 30 de abril cerró el 10 de mayo si la hiciste antes del 10 de mayo quedaste inscripta para el 2021 y si lo hiciste después del 2 de mayo estás inscripta pero para el listado 2022 esto es algo que hay que aclarar me han dicho que en provincia todo el año está abierta la inscripción acá también pero depende de la fecha si quedaste para un año o quedaste para el otro la inscripción para el 2021 se cerró el 10 de mayo así que lo que está abierto si ustedes ingresan a la página van a poder cargar todo lo que sea para el 2022 salvo la junta de socioeducativos y especial que se sigue haciendo en formato papel y que este año fue por mail pero no es que si yo ahora le mando el mail a socioeducativos o especial voy a estar anotado no solamente durante el mes de abril y estos 10 días más especial y socioeducativos habilitaron el mail bien perfecto bueno patria y la última y ya cerraríamos con esta consulta el asesoramiento de hoy dice nancy yo me inscribí al listado 108 veces ya me suena de provincia eso ya nos suena provincia pero igual te la voy a te la paso dice soy curricular de inglés y no puedo acceder a los cargos no me sale la opción para postularme a cargo donde puedo consultar si estoy bien inscrita hice la inscripción online no quería lo que pasa es que el 108B es de provincia ahí no te podemos ayudar pero justamente en los remanentes si vas a poder participar siendo profe de idioma siempre quedan afuera de inglés yo creo que las personas de matemáticas están con pala estaba escuchando y leyendo el chat no yo me me inscribí mal entonces porque yo soy de Cava ah y y me parece que cuando habilitaron la inscripción online yo el año pasado sí me había inscrito pero había ido a la junta y he hecho el trámite presencial y por lo que escucho ahora me entero que el 8B es de provincia entonces mi mi re pregunta es cómo puedo arreglar esa inscripción que la la hice mal y en Cava o sea por lo que había dicho antes participando de los remanentes sí vas a poder participar y la inscripción la vas a poder hacer pero ya vas a quedar inscripta para el año 2022 ojo que vos siendo profe de idioma te vas a anotar como curricular que curricular está con el listado al día o sea que te vas a anotar en el 2022 y vas a poder participar del 2022 lo mismo con materias especiales que los vas a buscar en adultos y adolescentes maestro especial y vas a buscar idioma inglés y en media te vas a anotar para el 2022 pero como ya dijimos estamos usando un listado 2019 vas a tener que esperar un poquito a que se ponga en vigencia el listado pero inscribirte te vas a inscribir a todas en el 2022 la diferencia que en algunas áreas ese listado va a estar en vigencia antes que en los otros y es más en primaria de adultos y en curriculares vas a poder participar del ingreso porque se está haciendo ingreso en cambio interina y suplente hasta que se regularice la situación en idioma hay mucho examen de idoneidad tiene que estar atento a eso también perdón pero ella es profe sos profe de idioma ya recibida si le damos la palabra a Marcos que quiere hacer un aporte perdón si vos tenés título docente de profesora de inglés y no te llegaste a inscribir al menos para media hasta antes de la pandemia los docentes que no se habían inscrito el año pasado como para poder estar el año pasado en el momento en el que estuvieran que inscribirse para el listado vigente que actualmente para media es el de 2019 podías ir a la CAD en constitución para abrir tu carpeta para estar en un listado de emergencia sería cuestión en esto Patricia yo no sé si sigue vigente la apertura de ese listado de emergencia de idiomas como de físico química y de biología sería cuestión de que mande un mail y consulte claro hay áreas que tienen mucha demanda entonces se abren en el medio listados por el momento lo que es de apertura inmediata es el remanente pero justamente como hay materias que tienen mucha demanda si ustedes se fijan en los remanentes siempre que hay idiomas puedes hacer como se sugiere Marcos de preguntarte si no puedes hacer algún ingreso intermedio pero no significa que con ese listado participas sino que justamente después de que se agotan todos los listados se recurre a ese listado de emergencia pero como no estamos estamos con este estado de transición hasta el año pasado se utilizaba bueno bueno gracias bueno bueno ahora que somos 25 sería que el que quiera hablar que hable ahora calle para siempre ahora que somos poquitos ahora que estamos entre conocidos si alguien quiere hablar y ahí la veo Virginia tomando mate y me dan unas ganas tremendas hay Karina que también nos hablamos por Whatsapp si alguno quiere hacer un comentario puede abrir su micrófono y si no mientras yo les quería agradecer muchísimo a todos el aguante la verdad el respeto Carolina que también nos escribimos por Whatsapp veo que está conectada bueno ¿sabes qué pasa Patria? a veces hay mucha desinformación y todo esto de los actos públicos virtuales es nuevo y nosotras mismas muchas veces tampoco sabemos y tenemos que andar consultando a compañeras y al CAAT y al ministerio porque bueno es lógico que la gente tenga dudas y por eso estas convocatorias de los asesoramientos virtuales y en vivo tienen tanta repercusión así que bueno esperamos poder verlos prontito si quieren mandarnos por el celular de Seduca qué temas les gustaría en los próximos asesoramientos que tratemos porque la verdad que el fin y el objetivo de todo esto es responder las consultas aclararles dudas como decía Patricia al comienzo que la información circule y que es una forma de democratizarla ¿no? ahí dicen que la información es poder y bueno este es un tema de tomar cargos no es menor porque tiene que ver con nuestro trabajo y el acceso al trabajo en el sistema educativo así que bueno esperamos verlos pronto desde mi parte les agradezco mucho nuevamente la atención el respeto y bueno y estamos conectados por como dijo Patricia por todos los medios que tienes Educa virtuales whatsapp nos pueden consultar es nuestro trabajo y estamos gustosos de responder todas las consultas igual el tema de por ejemplo de esta asesoría se hizo una encuesta por Facebook es la respuesta a una encuesta que se hizo por Facebook entonces este fue el primer tema quedaron dos temas pendientes pero que bueno están relacionados y así que si ustedes las consultas las pueden acercar y ya les digo pueden comunicarse con cualquiera de nosotros y nos estaremos viendo en una próxima asesoría los encuentros los hacemos mensuales bueno en realidad ahora que somos poquitos les voy a contar un secreto la otra ahora 10 días había muchas consultas sobre un tema dije hacemos un zoom y nos mandamos un zoom con todos los que teníamos la duda así somos nosotros traía un montón de consultas sobre un tema y dije o les explico uno por uno o no vengamos abramos encontrémonos así casual igual Facundo nuestro secretario general estaba al tanto y le dije mirá Facundo tengo un montón de personas preguntándome lo mismo y me parece que si nos vemos las caras quizás entiendo un poquito más así que bueno pero sacando esa excepción una vez al mes por lo menos tienen asegurada una asesoría de manera virtual queda grabada y se sube al canal de YouTube que nos encuentran pongan Seduca y encuentran el canal de Seduca se suscriben como dicen tocan en la campanita y ahí les llegan las notificaciones estamos hechos unos youtubers y si algún día se les corta Netflix se hacen una maratón con todas las cinco asesorías les aviso hay una asesoría de casi tres horas y miren la de una hora y media dura dos imagínense la de una hora terminó durando dos horas cuarenta así que nosotros ponemos un horario pero ya saben si se les corta Netflix ya vieron El Señor de los Anillos el COVID y ya no tienen nada más que maratonear porque la casa de papel ya terminó la cuarta temporada se mandan los cinco asesorías de Seduca y tienen para una trasnochada de pochoclo en familia incluso si lo quieren compartir para incluso reírse un poco porque cada tanto meto un chiste es un tema serio pero bueno si no descomprimimos un poco o lo van viendo de a pedacito como ustedes gustan bueno gracias gracias Patricia por compartir todo lo que sabés sos una genia y por ponerle tanta onda y gracias a nuestras compañeras que estuvieron ahí de Seduca Sabrina Densa Romina Varela Laura Varela y María y a todos los que conocemos los que no conocemos les mandamos un beso enorme cuando pase todo esto Patri prometenos cuando pase todo esto la asesoría la hacemos en un bar en vivo no lo digo con alcohol pero aunque sea una media luna un café con leche la hacemos en la continental mira ahí dicen que no, pero además eso es porque no estamos en la sede pero ustedes cuando vayan a visitarnos a la sede Seduca van a ver que hay una mesita que los espera con café tenemos una cafetera divina grande se sirve en el café de calentito hay té mate cocido hay platitos con cosas dulces cosas ricas para compartir así que eso no lo podemos vivenciar pero bueno cuando volvamos a la presencialidad y vayan a Seduca van a ver que es un ambiente muy agradable donde antes de empezar la cursada si bien algunas actualizaciones o actividades son presenciales pasan vienen de la escuela cansados pasan por su café sus masitas dulces suben tienen un recreo hay una cocina divina también así donde si llegaron un ratito antes pueden ir a sentarse o si quieren o compartir algo y el centro de formación profesional 31 con María también así que divinos es un clima muy lindo estamos en desarrollo estamos creciendo hay muchas novedades y bueno nos seguimos manteniendo en contacto por las listas de difusión y todos los canales virtuales que tenemos bueno un beso enorme de mi parte a todos los que hoy se conectaron y cuídense mucho hay que seguir cuidándose y espero que estén bien ustedes y sus familias eso es lo más importante en este momento así que besotes nos vemos la próxima gracias gracias